Música Yo creo que es el periodo casi más importante de la educación y sobre todo la educación en valores, por así decirlo, lo que llamamos más educación, no tanto de contenidos sino de actitudes. La formación de los profesionales que tenemos en las escuelas públicas de este municipio, la verdad es que es excepcional y en todo momento están intentando mejorar para al final transmitir, educar a los niños. Como los niños de las escuelas infantiles públicas de Rivas-Vacia Madrid tienen la suerte de contar con un equipo amplio para la ratio que tenemos, también contar con un equipo que depende de la Comunidad de Madrid, que viene un día a la semana, que básicamente tiene un psicólogo, pedagogo, una logopeda, una maestra de apoyo. Con todo eso se va viendo qué necesidades necesita cada niño y cada niño individualmente, aunque esté en un colectivo de aula, va a tener un desarrollo. La primera que ve todo eso es la educadora, este niño desarrolla más por aquí, este niño desarrolla menos por aquí y tiene una ayuda. Y además la educadora pide ayuda a ese equipo multiprofesional del que hablábamos antes. La educación es un derecho fundamental y no solo porque la Constitución contemple que la educación básica tiene que ser gratuita y demás, las otras etapas son menos importantes. El principio y los tres primeros años son fundamentales en el desarrollo de los niños y también les prepara para el acceso a la educación obligatoria. Entonces no se puede descuidar. Todo es un mismo proceso y que una parte tenga menos calidad o incluso pueda llegar a desaparecer no beneficia a que los niños reciban una mejor educación. Y eso luego repercutirá a lo largo del tiempo en sus resultados académicos. Esta etapa, aunque parezca que no, es la etapa donde se sientan las bases de la personalidad del niño. La personalidad, la resolución de conflictos, la autonomía, es que es todo lo que somos cada uno de nosotros, lo que surge de esta edad y las bases están sentadas en esta edad. Empezamos por la educación infantil. Mañana nos tocan los colegios y eso ya son más mayores, son nuestros hijos y es la educación de nuestros hijos. Los suyos no sé si vendrán a la pública, pero los nuestros sí y tenemos que estar ya en la calle. Y Rivas es un municipio donde yo creo que la gente concienciándola de lo que está pasando y empezando a movernos la gente que estamos dentro de los colegios, es un municipio que puede hacer mucha fuerza en Madrid contra lo que está pasando. Somos maestras que nos dedicamos a gestionar escuelas infantiles, nos agrupamos con esta fórmula del autoempleo y no tenemos mucha posibilidad con estas otras empresas que están entrando a gestionar escuelas infantiles públicas también, con lo cual es un momento delicado. En comparación con la privada que tuve que ir, porque el primer año a mi hija no la concedieron ninguna pública, es el trato, el trato familiar. Esta es una escuela mucho más chiquitita y aquí se conocen todos. Yo, mi hija Alba, va a cumplir dos años y pasa por los paseos y la conocen todos. Todos saben quién es, cómo es, cómo se llama, qué le pasa, qué no le pasa, sus alergias, sus no alergias, todo. Y en la privada que yo estaba era una escuela muchísimo más grande, que sí había un buen trato con la educadora con la que estaba, pero solo conocíamos a la educadora, no conocíamos a nadie más. Gracias. 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 Gracias.